Muy buenos días, somos RSCine nuevamente y esta vez queríamos hablarle de uno de nuestros libros favoritos de toda la vida Guida para la vida de Bart Simpson Nosotros lo habíamos conseguido en la 22ª edición, lo cual es un número enorme de ediciones Y ya lleva su tiempo con nosotros, vamos a echarle un vistazo a la portada Flor viva, flor muerta, flor viva, flor muerta El índice tiene un montón de capítulos, vamos a acercarnos un poco más En sí mismo, el libro es una parodia de los libros de autoayuda con diferentes consejos para la vida, en este caso, para la escuela Falsificación de... esto es buenísimo, falsificación de notas para no ir a educación física, para no hacer evoluciones Conferencias, estamos hablando de un libro que salió hace más de una o dos décadas más o menos Con contenido que ahora ya está totalmente desactualizado Por ejemplo, acá te contaban sobre los compañeros de juego Tenías... Cómo hacer un comentario de un libro O sea, tremendo Ahora wikipedialo, no sé Hay diferentes formas de encontrar ya la tarea lista Preguntas irritantes para tu profesor, como... ¿Por qué le llamaron Urano al planeta Urano? Cosas así A ver, chistes de comidas tenías Mudales en la mesa Perfecto Tenías... Divertidas curiosidades culinarias Por ejemplo Nombre del alimento, callos, lo que realmente es estómago de guay Mollejas Páncreas o glándula de timo de la ternera Variedad de carnes, vísceras En fin, son todos chistes blanditos Chistes copados, simples Que cuando conseguí el libro Me parecieron una... ¡Wow! A ver... Trabajo y dinero Ojalá tus consejos de trabajo y dinero funcionaran 25 cosas que no ser de mayor Un lamedor de sobres Muñeco para probar Choques de vehículos Mimo callejero Liposuccionista Toncella, frega, platos Escultor Hinchado A ver... Hombre gordo de feria Azafato de palizas de la tele Bueno, en fin A ver... Horas nocturnas Tenías acá un montón de detallitos A ver... Padres Padres Los Simpsons se caracterizan por tener unos padres muy particulares A ver... El aspecto del genio ¿Qué nos dice de esto? Boina para llevar en casa y en la calle Muy retro Expresión de estar rastiado del mundo Todavía los jóvenes siguen siendo... Teniendo esa expresión Mejillas hundidas Uñas sucias Ropa pasada de moda Ausencia de pasta Bueno, creo que está reescribiendo a un hipster Con todas las letras Ciencia A ver... El árbol de la vida Este es buenísimo Cómo va pasando un animal a otro A otro A otro Hasta volver su número Mortal Experimentos científicos de última hora Idiomas secretos de las mellizas Vamos a... Animales Romance en la escuela primaria Psicología En fin... El libro está lleno de muchos chistes De muchas parodias Y de algunas referencias A la serie Y... A ver... Vamos a echarle un vistazo acá abajo Tenías como... Un seguimiento del libro Tipo como... Los libros de aventuras Que te decían Pasar a la página 50 A la última página A la primera Y al final Supuestamente te daba el sentido de la vida Lo cual... Nunca llegabas a encontrar Vamos a ver qué más Alienígenas Están entre nosotros Y cómo descubrirlos A ver qué utilizaban Postura rígida Traje color Pardusco Manchas de tintas de imprenta en los dedos Peinado ridículo Mirada ausente Fruncimiento de seña Lenguaje pasó de moda Uy carajos Somos un alienígena A ver... Alienígenas Y sus conductas No... Alienígenas conductas Comprobación Braguetática Zombificación Ascensorial Ya estamos terminando el libro Pasamos a... Religión Acá tenías los 7 pecados capitales Buenísimo El orgullo Oraciones sabrosas para rezar Todavía sigue rezando la gente Que no pertenezca a una secta No lo sabremos No lo sabremos A ver... Preguntas para hacerle al profesor de religión Todavía hay profesores de religión No lo sabremos Cielo contra infierno Una compartida entre Todd Flanders Y el buen Bart Acá ya llegamos al índice final Hasta siempre pardillos En fin... Si lo pueden encontrar en alguna librería Seguramente tiene que estar Es una edición que no pueden perderse Más si son fanáticos de la serie O si les gustan los libros así... De autoayuda Nos encantó Ahora sí A ver si tenemos tiempo No, no tenemos tiempo Así que nos vemos en una siguiente Reseña de libros